La hija de Lili Estefan literalmente modela la herencia de su madre. La cuenta de Instagram del gordo y la flaca le dedicó un espacio al video de la guapa joven. Lina Loáces modeló para la diseñadora dominicana Gianni Nazar un mini vestido que casi revela de más, y que exhibió sus piernas. El video lleva más de 340 mil reproducciones y muchos comentarios, las llaman las piernas del millón. Bella arroba Lina Loáces la hija de nuestra arroba Lili Estefan en la pasarela de Almohadilla Inmodar desfilando para la diseñadora arroba Gianni Nazar Almohadilla República Dominicana niño mata a su abuela porque le pidió limpiar su cuarto a Ikenis le comentaron que debería asegurar económicamente sus largas y tonificadas piernas, que ya están haciendo noticia. Lo que se hereda no se hurta le comentaron en la red social, y esperan que el aspirante continúe como modelo. Sofía sufrió mucho tiempo bullying y un día ya no soportó claro que las críticas tampoco tardaron, y una usuaria escribió que Lina tiene mejores piernas que su mamá. Otra persona dijo que las piernas de Lili son como de futbolista, y que no es bonita, aunque actualmente muchos llaman a simplemente ignorar esa clase de comentarios. Pescador rescató a un bebé de 18 meses que flotaba en el océano.